Para el carro que te voy a comprar Ya 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 se fue mi amor Ya le hice mi hija adiós a Esteban Adiós, adiós En eso ando Jasmín Si te das cuenta en eso ando Mira ya estoy casi en lo último No mi amor No, ya le dije que no Muevese de ahí Ya le dije que no Ahí le digo por Ah ok mi rey Si mi niño hermoso Canta algo Te canto una canción Pero te vas a reír Jasmín Porque yo no sé cantar Ahí en la fuente Había un chorrito Se hacía grande Y se hacía chiquito Si me ascierta la chingada Me va a decir Jasmín Que es que Que es que el chorrito Puñetazo dime Te voy a dar Dime pero Dime Jasmín Es que Que te cantaré Necesito oír música Para poderte cantar una canción Es lo que quiero Es que Para poderte cantar una canción Ni te diría Tendré yo música Pero no puedo poner No puedo cantar Porque me Me achotan el en vivo Por tantito que escuchen Me lo achotan Mi hija Me lo Me lo fracasan Me lo bloquean No sé por qué Otras por platicar Me lo bloquearon Y lo chingable Facebook se toma todo Muy a pecho En serio Muy a pecho se lo toma Pero dije yo Bueno Está bueno Como lo tengo dinero Para hacerme una cirugía De nariz Bueno pues con esta Me la acomodo La pinche nariz